La noticia que van a ver a continuación, estoy segura, le va a quitar las ganas a muchos de subirse a los paracaídas, a los bungees, al parachute. Y es que sabemos quiénes disfrutamos de estas actividades en las alturas, que te causan esa adrenalina. Pero lo que sucedió ayer alrededor de la una de la tarde en Acapulco es lamentable y uno no se espera este tipo de accidentes. Ricardo Javier, originario de Morelia y Ajuacapulco, se subió al parachute esperando ver esta vista panorámica que se ve hermosísima desde las alturas. Pero sin saber que por una falla técnica de la lancha que jalaba el parachute, pues él terminaría cayendo varios metros hasta las rocas de la playa La Condesa. Así como lo oyen, afortunadamente él en estos momentos se encuentra estable. Sí, obviamente tuvo heridas, tuvo lesiones, sin embargo vivió para contarlo. Y nosotros, que ya tenemos al alcance los celulares para grabar, para subir esta información a redes sociales, pues nos damos cuenta de lo peligroso que termina siendo pues estas actividades que parece que no sucede, pero ya lo vemos cada vez más seguido en las redes sociales. Así que a cuidarnos mucho. Los saludo Cecilia Salamón.